Es el fin de Capicúa Radio Show. Yo quiero que tú seas sincero. Si renunció o lo votaron, los nombres que te voy a dar. Pedro Palermo. Se lo lambían a Pedro Palermo. Samuel Mata. ¿Renunció o se lo lambieron? Nos lo lambimos nosotros y se lo lambían ahí también. Él dijo que renunció. Como dijo cuando nosotros lo votamos también. Sé sincero. Me dicen las malas lenguas. Que hay un audio tuyo circulando ahí en WhatsApp. Que votaron a Pedro Palermo y a Samuel Mata para meter al Internacional Mamola a Capicúa. Que ya está eso a ley de nada. Quiere decir que eso es saliendo Pedro Palermo la semana que viene. Y tú entrando a formar parte de Capicúa Radio Show. Si tú no lo sabías, a Capicúa se le trancó el juego. Oye, el juidero que hay ahí porque no están marcando ni en radio ni en YouTube. Ustedes quisieron mirarse con el uno blanco y se le trancó el juego. Prepérate. ¿Vas para allá o no vas? Aquí sí. Ay, viejo. Arranca la semana y arranca el contenido. Diferente. Cuidado, cuidado. Diferente. Con credibilidad a Donny TV Show. Viejo, yo tengo un par de cositas que decir antes de entrar a lo que viene siendo el contenido. Viejo, te ve bonito. Te ve elegante. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Tú nunca me la das a mí. Nunca me dices, la mola, ¿de dónde tú tienes ese outfit? ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy un tipo inteligente y me dejo llevar. Te dejo llevar de quien sabe de moda aquí en Santiago, Chico Boutique es la elegancia a la hora de usted vestir a ustedes que están en la diáspora allá de una vez que aterrizan por cualquier aeropuerto, de una vez automáticamente van a cualquiera de las cuatro tiendas de Chico Boutique. Una pregunta viejo, si yo llego, si yo llego de la diáspora, llego al aeropuerto de las Américas Santiago y te llamo mamola, quiero un outfit entero. Tú me lo llevas al aeropuerto, no a mí, a cualquiera de la diáspora que sea de Chico Boutique. Saliendo del avión, en el chequeo, te va a esperar ahí una figura identificada de Chico Boutique con una funda en la mano plástica donde están las prendas que tú acabas de ordenar. Chico Boutique en todo el territorio nacional, la cobertura para llevarle a usted sus pedidos gracias de verdad a la tecnología. ¿Y dónde están ubicados? Estamos ubicados en la Plaza Internacional, una de las tiendas, Plaza Internacional, en Colinas Mall, la otra está en la Calle del Sol y la cuarta está en la Santiago Rodríguez, esquina Inver. Ahí está Chico Boutique para vestir. Y prontamente viejo en Sonador, una tienda física en Sonador, ¿qué tú dices? No, no hay que tener una tienda en Sonador, allá nuestro mensaje... Sonador no califica por una tienda. Más adelante, más adelante, pero no está en nuestra carpeta ahora. Y Rancho Arriba, ¿qué tú dices Rancho Arriba? Rancho Arriba se conforma con un delivery que le llevamos la ropa allá mismo. Ya ves, hey, tú estás, hey viejo, no, 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 yo siento que ese anuncio tú lo tienes que arreglar porque tú estás queroseando a todo. Oye, te menciono un pueblo que no es de Santiago o que es de Santiago y tú lo acabas. Pero está bien, está bien, tú sabrás cómo hace tu vaina, Chico Boutique, ya tú sabes. El mejor. Mi outfit, viejo, guárdamelo por ahí. No, se está garantizado, ya te lo ofreció. Viejo. ¿Qué tenemos? Primero, antes de entrar, me preguntan mucho, me preguntan mucho acerca de muchachos nuevos que entran en la comunicación. Tú sabes, viejo, todos los días aquí aparece un desgraciado que quiere poner una plataforma o que trabaja en una plataforma o que es talento, ¿verdad? Y una de sus preguntas frecuentemente es, ¿cómo no se hace con lo que hablan mal de uno, viejo? Los famosos haters. Los haters que llaman. Sí. Mi gente, yo, y eso va hasta para los que nos siguen a nosotros, que son buenos, a mí me gusta. Es decir, mi amor, te lo voy a dar, viejo. Yo lo aprendí de ti eso. Te sientes cómodo con ellos. Sí, sí, sí. Yo aprendí de mamola sentirme cómodo con los comentarios negativos. ¿Tú puedes creer, viejo, eso? Esa es parte, esa es la dinámica, esa es la balanza. Porque a mamola no lo mata nadie con un comentario. No. Incluso eso lo alimenta, viejo, ¿es así o no es así? Sí. No me siento cómodo. Es más, déjeme decirles, serles sinceros a ustedes. Yo creo situaciones en este tipo de comunicación para yo alimentarme porque me gusta que me entren. Es verdad. Que me den con todo. Es verdad, es verdad. Yo me siento mejor. ¿Quién? Eso dice que mamola, yo soy seguidor tuyo desde el año que yo cuento. Está bien. Lo aprendí de mamola, viejo. Pero, diablo, está duro, viejo. Yo llegué a un coro y decidí que yo vengo de la escuela de mamola. Porque tú sabes, tú no tienes a nadie que... Bueno, Moisés Sarsé, que dice que no, te niega. Pero Moisés sabe, viejo, que tú le diste muchas oportunidades, tanto en el 33 como para entrar a Telemicron. Le abrí las puertas a Moisés Sarsé. Le abrió las puertas, sí. Y lo he estado asesorando. Sí. Y, bueno, y este es el servidor que salió de mamola. Pero, diablo, viejo, yo llegué a un coro. Tú te imaginas, yo a Univision o Telemundo y decí, no, mi profesor fue mamola. Ahora, Johnny, séle sincero a estos espectadores y dile que tú arrancaste desde cero. Desde cero que tú... A ti te hablaban de hablar, de fluir en un micrófono. ¡Vaya, esa vaina! ¡Viejo, no! ¡Jamás! Es verdad, fue el viejo que me involucró y me metió esta vaina, jodé a Sara. Pero, viejo, voy con eso de los comentarios. Mi gente, sigan poniendo comentarios. Ustedes pueden poner comentarios aquí, allá. Un consejo también a los nuevos talentos o dueños de plataformas. Mira, lo digo por experiencia propia. Cuando Adonita y Bicho arrancó, no criticar. Ustedes no van para ningún lado. No van a ser nadie, viejo. El viejo está loqueando. Nada de su madre, no sé. Ok. Comenzamos a coger 200 mil views. O no, ustedes son duros, pero son la copia de Santiago Matías. ¿Sabes, viejo? Pero no vas a ser feliz a nadie. ¿Me entiendes? Trata de ser feliz tú mismo con lo que tú haces. Halo. Que tu trabajo hable por ti. Porque si te lleva de comentario, no vas a hacer nada. Eso es verdad. ¿Me entiendes, viejo? Eso es verdad. Yo tengo un grupo de gente que no le gusto, que estoy forzando el mingo. Otro grupo que le gusto. Al igual que yo. Otro grupo que mamola un loco, pero mamola está inventando otro grupo que dice que mamola el mejor. Claro, es así. Y se trata, así que nuevo talento, en la comunicación o nuevo dueño de plataforma, se trata de eso. De que te den, de tú da y recibe. Así que yo me siento bien. También, lo único que hablan mal, yo, viejo, un consejo a los que son haters. Cuando tú comentas algo malo, no a mí, a cualquiera. Quien queda mal para ahora es tú, viejo. Porque el que está progresando, no tiene tiempo para estar criticando gente, viejo. No, no, es verdad. ¿Tú lo sabes? El que está progresando está así, viejo, como un caballo, para adelante, para adelante, para adelante, ¿me entiendes? Y no tiene tiempo para criticar. O sea, incluso el que está avanzando, te ve a ti avanzando y te dice, mierda, loco, como tú, me gusta lo que tú estás haciendo, que sí se puede. Sí. Pero el que está en su casa, un día de la mañana sin desayunarse, todavía no ha pasado patidiente, ¿me entiendes, viejo? No sabe si va a comer. Comienza a poner un paquetico de 35 o de 50 pesos, 35, que por ahí que yo ando, viejo, 25, 35 pesos. Eso es verdad. Y comienzan a criticar y criticar y criticar. Así que cuando usted vaya a tomar un comentario negativo, apretarle atención, viejo, póngase a pensar, es un tigre o una tipa que tiene un mueble todo desbaratado, lleno de hoyo, viejo, con una recarga de 25 y tiene un viaje de frustraciones de que estás quedado y lo descarga en las redes sociales. Así que eso es para los nuevos talentos, viejo. Lo que pasa es que en esta semana tres gente me preguntan lo mismo, tres nuevos talentos de los medios de allá. Sí. Y quería un consejo acerca de eso, porque a mí me acaban pilas, viejo, tú lo sabes. Lo que hay que decirle a los espectadores, a los que te acaban, a los haters, ¿cómo le llaman? Sí, sí. Que comenzamos de una manera primaria, cogiéndole a Cachicha prestado los estudios para nosotros, Adoni, grabar desde 0.0.00. Cero, viejo. Cero, 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 cero. Y ya el nombre de Adoni TV Show puso al más grande por un tiempo que no dormía. Sí, hay que decir eso. Que Adoni TV Show, el nombre de Adoni TV Show, hay que barajarlo entre los cinco, entre los primeros cinco plataformas, las primeras cinco plataformas, aquí hay que poner Adoni TV Show. Cuidado, cuidado. Y tú sabes, claro, viejo, y lo que a mí me hace sentir bien es que nosotros trabajamos mucho, jodimos demasiado, y cada vez que pongo una plataforma como El Mañanero, como Fulanito de Tal, Fulano de Tal, siempre me están dando piña. Y es bueno, viejo, porque no estoy en el redes presente, el viejo está allí en Santiago burlado con su estudio, y nos toman en cuenta, y eso es bueno, ¿me entiendes, viejo? Cualquier ratico de esto, armamos un Dream Team y volvemos a joder y a Sara, viejo. Y sorprendemos. Así que, viejo, vamos a esto. Mira, viejo, tengo un material de apoyo. Yo digan en los comentarios si le gustan estos que voy a hacer, a Mamola no le va a gustar, pero a mí me da igual. Como a él le da igual lo que yo digo, a mí también me importa lo que dice Mamola. Viejo, mira esto de tu amigo, amigo, hermano, yo creo que un tiempo tú trabájate para él. ¿Quién será yo? El doctor Lionel Fernández. Mira. ¿Qué amigo? Lo veo como una burla al pueblo monedero. Primero apagones, y luego aumentar la tarifa eléctrica, y luego que disminuyan el consumo. Usted lo que tiene que hacer es ser más eficientes en lo que hace. Durante esta gestión, el país se bien llegaba a tener circuitos de 24 horas y 20 horas. Se garantizaba el pago, la gente estaba cumpliendo. Ahí usted vio nuestro querido, bueno, exmandatario, amigo suyo, Lionel Fernández. ¿De qué amigo que tú me estás indigando a mí? Yo soy amigo de Lionel. Yo soy amigo de Cabillero. Escucha lo que él dice, y yo quiero tu respuesta, viejo. Dice que lo que está haciendo tu gobierno, tu gobierno, Luis Abinader, con la electricidad, es una burla y un abuso. En los tiempos de él, se daba las 24 horas de luz. Sí. Tú me dejas ahora que yo responda. Sí, dale. Pero el respeto es un exmandatario, viejo. ¿Y tú sabes? Se puede decir un expresidiario, porque ese debió estar preso aquí. Lionel Fernández Reina es presidente de la República. ¿Sabe por qué? Que en tu gobierno no se iba la luz, Lionel Fernández. Claro, ¿cómo se te va a ir la luz si tú eras el dueño de la luz? Porque tú fuiste, que te prestaste, Lionel Fernández Reina. Te confabulaste con empresarios maliciosos. Oye, y te compusiste con ellos para privatizar el sector eléctrico de este país. Entonces, a Luis Abinader, cuando tú quieras hacerle, hacerle un chanchullo, hacerlo quedar mal, solamente tiene que mandar una llamadita o un mensajito a todos tus socios eléctricos que ustedes se adueñaron, que tú lo sabes, de todas esas plantas. Generadoras, generadoras, la energía eléctrica está en manos del Estado. No, está en manos de inversionistas privados que Lionel Fernández se prestó mañosamente para privatizar el sector eléctrico. Por eso que ustedes ven que a Luis a cada rato le dan una tanda de apagones, porque ellos son los que manejan. Ellos son los que prenden y apagan. Espérate, espérate. Vamos a ver si yo entendí y este público entendió. Tú quieres decir que esos apagones que hay en República Dominicana no son problema de Luis. Lo que pasa es que esa empresa tan privatizada y son de, bueno, son amigos del exmandatario, el profesor Lionel Fernández. Y cuando se la quieren aplicar a Luis, le dicen, llévense la luz por aquí, por allí, vaina, le dan una tanda de apagones. Y ahí está Luis volviéndose loco. ¿Eso es lo que tú quieres decir? Adón, y te voy a informar a ti y al país y al mundo. Dale. El gobierno solamente maneja la parte recaudadora. Casi nada. No, no, pero oye, las cobranzas, las cobranzas. Lo cual, ¿no? El gobierno es que tiene el control, porque el gobierno no tiene el control. El control de las distribuidoras, las que distribuye la energía a través del cableado. ¿Sabe qué? Quiere decir el de este, el de sur, el de norte. Oye, oye, esto está dividido. Mira, a ver. Producción de energía. Son las plantas, eso es un inversionista aparte, mira. Producción de energía. Los que tienen la planta, prenden y apagan la planta. Eso produce la energía. Y los distribuidores, esta otra compañía, lo que, que compañía que tienden los cables para que entonces rentarle a los distribuidores. ¿Y quién fue que almó ese Dream Team? ¡Leonel Fernández! No, no, ya, 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 ya. Está bien, ya, ya. Privatizó, privatizó el sector. Pero ya, ya, pero viejo, está bien, ya, 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 ya. No quiero, tú sabes que por ahí viene la política. Estamos abiertos a todos. Mi amigo Abel Martínez, Luis Abinader, nuestro presidente. Sí. Y Leonel Fernández, que trabajaste con él. ¿Con quién trabaste? Mira, buen fresco, yo he trabajado con Leonel, coño. Pero trabajaste con Danilo Medina. Tampoco, cuidado, menos. Claro que tú me vienes a mí a hablar. Está bien, ya, ya. Vamos a salir del tema de los políticos. Víjense, si le gustan ahí que yo traiga las quejas, quejas, porque para mamola todo está bien en República Dominicana. Entonces yo, si le gusta, pónganlo en los comentarios y yo todos los días voy a traer unas quejas de un mandatario, viejo. No diga cualquier queja que dijo fulanito de tal, que dijo John Berry. No, 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 no. Sino un exmandatario. Sí. ¿Entiendes? Vamos, vamos, vamos a pasar el capítulo. Vamos a lo que nosotros somos duros, lo que nosotros somos duros. El chisme. Dale. Isaura Tavera, viejo. ¿Qué le pasó a Isaura? Te voy a poner un, oye, te voy a poner un videíto de Isaura Tavera. Amiga tuya, Isaura Tavera, viejo. No tanto. Ok. Escucha lo que dice Isaura Tavera. Respuesta, pero no voy a asumir. ¿Trabajarías en algún momento para lo que me da? Ay, que me han preguntado tanto eso, no. 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 Pero no, 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 como el de la mayoría de los no, que han resultado en sí. No y punto. Yo respeto a todo el que recibe una oferta, como dicen en las películas, una oferta que no puede despreciar y la aprovecha. Yo respeto al que lo hace. No es una crítica directa al que ha asumido el compromiso de cambiar de plataforma o al que ha dicho en un momento determinado que no va a estar y luego sí está. Yo creo que es un tema de coherencia y hasta de personalidad. También de necesidad que tiene. Ay, espérate, espérate, ahí se fue fuerte ella, viejo, porque dijo que habló de necesidad. Escucha, viejo. Sí. Nunca trabajaría con Santiago Matías. Cuando digo no, es no. Eso lo dijo tu amiga Isaura Tavera. Del mañana, ella lo dijo. Sí. Y lo dijo Vital y lo dijo todo el carro. Y Manolai lo dijo también. Todo lo han dicho. Doble J yo creo que un día lo dijo. Ajá. Si no, es una colección de no. Todo el que ha estado con Santiago Matías y que está ahora mismo ha dicho que no. Porque ellos saben que la mejor vía, la mejor vía de ser contratado por Alofoque es diciéndole que no. Desde que usted le dice que no a Alofoque, dice tú verás, le voy a dar por la boca. No, pero Isaura no, viejo. No, 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 viejo. Isaura es una mujer, mira, que cuando dice no, es no. Sé lo que te estoy diciendo, viejo. Ahora, déjeme decirle, te voy a decir la verdad, Isaura. Duerme tranquilo, Isaura Tavera, que Santiago nunca te va a contratar. Te voy a decir por qué no te va a contratar Santiago Matías. Ella te lo acaba de decir. Porque tú no estás, tú no le das ni el 50% de lo que Santiago Matías quiere en un talento femenino. Porque es que yo sé que Isaura. Viejo, Isaura se pasa de talento, viejo. No sé si tú, si tú, un día, un día de esto, no sé, de esos días que tú tienes que no hace nada, que está en tu casa tirado. Tú no has puesto el mañanero, viejo. Y tú no ves cómo fluye Isaura Tavera en el mañanero. Adoni, Adoni, para escuchar a... Te pregunto. Pero para escuchar a Isaura Tavera hablando en el mañanero, hay que salir y tomarse una taza de café y volver y ponerse atento al mañanero para ver cuándo a ella le toca hablar. Ah, pues una palmera, es una palmera en el mañanero ella. Oye, ¿cuántas veces tú has escuchado? Ya, 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 está bien, está bien, ya, 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 ya. Tema de primer orden, Isaura Tavera dijo esto. Está bien, viejo, ya, está bien, ya. Ya, no voy a dejar que acabe Isaura porque Isaura es de nosotros, viejo. Por favor, viejo, por favor. Oye, esta te va a gustar. Sin filtro, radio show. Oiga, otro muerto. Lunes, ya abrieron, viejo. Abrían el colmado. Digo, ¿qué pasó? Ya. Y haciendo la apertura, no comenzando el programa, o sea, es apenas el minuto uno. Sí. Y viene y dice Vitaly Sánchez, yo quiero mi silla. Y viene tu amigo Robert Sánchez y dice, sí, pero vamos a hablar. Vamos a comenzar el tema, a tocar al bloque, ya comenzó el bloque. Sí. No, es que yo quiero mi silla. Y si no me dan mi silla donde está Carobrito, que era la silla de Amelia Alcántara. Ok. Yo no voy a participar. Incluso no participo en el bloque. Creando una situación. ¿Crees tú, viejo, que no hay remedio con Sin Filtro? Que está destinado a lo que usted siempre, bueno, por lo que tanto tú abogate y azarate, que es la destrucción, el final de Sin Filtro. Que lo venía diciendo, ¿verdad? Que tú vienes azarando con eso. Tú no lo vienes diciendo. No, alertando. Tú tienes una cantaleta y azar y azar a con la mano. Azarándonos, alertando. Porque yo conozco a Donny, TV Show y amables espectadores. Yo tengo la calidad para saber ya cuando se le agota la gasolina, el combustible a un programa. Porque es que yo vivo de esto. Yo soy un maestro de esto, de estos tipos de contenidos. Y me doy cuenta cuando a una plataforma X ya no da más. O un talento X no da más. ¿Por qué yo te dije a ti? Que tú te acuerdas que yo te dije a ti, hace tiempo que López Mique, eso se iba a desaparecer. Y ahí le iba a secundar. Pero está ahí, viejo. Programa muy bueno, viejo. Tu ver a Lío. Tu ver a Lío. Son buenos también. Le venía dando seguimiento porque veía una debilidad en el bajo mundo. Y ellos dependen del bajo mundo. Al debilitarse el bajo mundo, tu ver a Lío se iba a colapsar. Míralo cómo está ahí. Esto lo estoy diciendo. Entonces, ¿qué está pasando sin filtro Radio Show? Que ya la noticia, la parándula, el tipo de parándula que ellos venían haciendo ya estaba un poco degastada ya. Ya ellos no producían el contenido orgánico que es el complemento para sobrevivir en este negocio. Estaba ausente ahí. Entonces, vinieron a abrir los ojos a última instancia. Ahora, a venir a frontear que vienen a pelearse por una silla, que la otra se aruña. Ya no hay tiempo. Porque ya el cáncer. Atención, Santiago Matías. Y talento de sin filtro Radio Show. El cáncer en sin filtro Radio Show hizo metátasis. Ok, bien. Ya. No hay cura ahí. Pueden poner a quien pongan. Que ojo, no es show, viejo. Porque Mariachi Buda, en un videíto detrás de cámara que se filtró, Mariachi estaba quillado. Incluso. Aquí le importa. Aquí le importa que Mariachi esté quillado o esté contento. Mariachi ya solamente sabe coger un plato a Donnie. Y coger un micrófono. Y animar a un público con una junca o una baile. Ya. O sea, lo que diga Mariachi a nadie le importa. No le importa ya. Mira. Ok, está bien. Lo que diga. Cuando dale, venga. Que dale, voy a hacer pipí. Está bien, está bien, pero ya está bien. Ahora se va a sentar. Mira, cuando dale me va a acompañar con Bomba ahí. Mira, te voy a ser sincero ahí. Como tú está listo, Luis. Lo que diga Mariachi a nadie le importa. Lo que diga Berni a nadie le importa. Lo que diga Yelida Mejía allá a nadie le importa. Lo que diga José Ángel Morvan a nadie le importa. A Lee David está que nadie le importa lo que diga. Lo que diga Laú Cabrera Frank, nadie le importa. Lo que diga Isaura Tavera, nadie le importa. Lo que le diga de que aún está de que. ¿Cómo, cómo que se llama la vaina esta? Manolo Zuna. Cuidado. Cuidado, cuidado. Está tío, ya está bien, ya viejo. Ya no te busques más problemas. Viejo, tu amigo, que es amigo tuyo. Y dime que no es amigo tuyo. Lápiz Consciente. Viejo, Lápiz Consciente hizo un live. Sí. Y esto es una guerra eterna que nunca se va a acabar. Yo no veo la hora en que esas dos gentes ya se sienten y le den ya, coño, tregua, viejo, ya. Ese pleito se apaga por un mes o dos meses y vuelven y joden. Para mí, viejo, que Santiago quiere tener un romance con Lápiz Consciente. ¿Cómo que quiere tener un romance? ¿De qué es que tú me estás hablando a mí? Diablo, pero no se puede azar a tanto. ¿Tú sabes por qué vino el lío? Porque Santiago Matías dijo, coño, somos dos empresarios. Los únicos dos empresarios que salieron del mundo urbano, de la vaina urbana, tenemos que colaborar. Tú tienes una marca de ropa, tú sabes, tu tienda, tenis, vainas, y yo tengo la cervecería. Sí. Una marca. El Lápiz tiene una... Dí que empresario. Porque aquí le dicen empresario a todo el mundo. Empresario. El Lápiz tiene una tienda, una boutique, con una boutique, lo que vende polochecito con dos ojitos de gato aquí, una vaina ahí. Está bien, está bien. ¿Cuánto poloche vende el Lápiz al mes? Dime cuánto. Para ponerse a frontear con Santiago Matías. Lápiz. Lápiz, tú eres, a nivel empresarial, tú eres triple A a la hora de compararte con Santiago Matías. Está bien, pero escucha, yo quiero que tú escuches. Ahí en pantalla van a poner por dónde comenzó el problema. A Kelvin que ponga ahí en pantalla, donde Prince Matías le dice, lo único, dos empresarios urbanos con producto de consumo masivo. Arroba Lápiz Consciente. Por ahí sigue. Ahí lo están poniendo. Pero, aparte de eso, escucha lo que dijo el Lápiz Consciente, viejo. Que cuando fuiste, sentiste como un podercito, ahora tú lo que hablas es que tú eres, que más, que lo artista, que más que artista de que tú eres, o tú eres artista. Tú eres más que quién, tú estás loco. Eso es lo que a usted le toca. Cuando usted se levanta así, usted es lo que usted no es un bacano, usted no es un tigre, usted es lo que es un tipo que tiene que acechar que los otros tigres hagan para usted hablar. Usted nunca va a ser más que ningún artista. Ok, espérate, espérate. Ya, porque Lápiz se cedió ahí y dice unos cuantos improperios, viejo, ahí en el live. Pero dice ahí, Lápiz Consciente, viejo, tú no eres más que un artista y nunca tendrás más dinero que yo. Oye. Todo eso por un simple llamado que hizo Santiago Matías a que colaboraran como empresario. Así que Lápiz Consciente, na hermano, usted el papá de Ra, gracias a Lápiz Consciente, mamón está sentado en esa silla y yo está, que yo me voy a, coño, pero déjame explicarte. Tú sabes por qué tú estás sentado en esa silla, gracias a que Lápiz Consciente tuvo los cojones de levantar un género o de hacer un género o ser fundador de un género, género urbano dominicano. Y ahora como que dale, ya había gente cantando rai, vaina, pues yo me sé mi historia de mi rai, de toda la vaina. Pero él fue el que le vino a dar eso de pan, estamos aquí, República Dominicana, hacemos rap, comenzamos haciendo rap, hacemos rap, hip hop y después entró lo dembow, porque ojo, Lápiz fue el primero en pegar un dembow, que se llamaba Todas las Menores Me Quieren Mangar. Y otro de DJ Scott que dice que yo fumo hierba, que yo fumo hierba, que yo fumo hierba, que yo fumo hierba, pero viejo, es que yo estoy diciendo lo que dice el tema, búsquenlo, porque así que dice el tema, que yo fumo hierba. Entonces, Lápiz Consciente, ya no va a dejar que el viejo te maltrate, viejo, vamos a pasar al último tema ya para cerrar, ven que no tenemos que ir. Lápiz Consciente sigue así, duro, empresario, própero, con dinero, mansión. Con tres pesos. El Lápiz Consciente está utilizando a Santiago Matías para decirle a este mundo que él está vivo. Sí, se está reguindando de Santiago Matías. Oye, para tú saber y para que la gente sepa que tú estás respirando, ¿cómo tú te vas a comparar con Santiago Matías como empresario? Un hombre que lo que vende son tres t-shirts de vainas. Pero está bien, ya, viejo, ya, yo soy lapicita, viejo. Oye, voy a hacer un periplo por todo el país y voy a llevar un video así a ver cuánta gente yo veo con un t-shirt que dice Lápiz Consciente. Yo soy lapicita, viejo, tranquilo, ya, ya. Viejo, vamos, saquemos el lápiz de aquí ya. Sí, porque tú me estás quillando con el trapo de lápiz. El lapicero. Oye, viejo, vamos a entrar a él. Yo, este tema ya para cerrar, viejo, con esto que quiero. Me llegó un dato el fin de semana. Yo, yo lo voy a decir a Chercha, pero yo me sentí un poco mal. Porque supuestamente yo te considero el papá mío y yo soy uno de los hijos tuyos, el más joven. Porque Ale tiene 50 años y Robin tiene casi 60. Yo soy de los más joven. ¿Pero mío? Sí. Yo soy de los más joven de los hijos tuyos. Viejo, me llegó un dato de Capicúa Radio Show. Vamos a hablar de eso. Es el fin de Capicúa Radio Show. ¿El fin? Lo voy a decir al final, lo que me dijeron de ti. Yo quiero que tú seas sincero y me digas si renunció o lo votaron. Los nombres que te voy a dar. Pedro Palermo. Se lo dan bien. ¿Renunció o lo votaron, viejo? Se lo dan bien a Pedro Palermo. Pedro Palermo, que es mi hermano. Pero Pedro Palermo no marca. No, no le veo, no le veo el swing de la vaina de que la gente le cae atrás. ¿Qué dijo Pedro Palermo? Nah. Se lo dan bien. Samuel Mata, hermano de Fauto Mata, ex integrante de Adonit TV Show. ¿Renunció o se lo dan bien? Nos lo dan bien nosotros y se lo dan bien ahí también. Porque Samuel Mata. Yo no me quiero reír, Samuel es mío, viejo. Me va a comer Samuel. Mira, me dijo que me convertí rata. Oye, a mí me dijo rata. Dice, porque a este atratín. Samuel con un palo. Dice, palo fresco, oye. Con un palo al hombro. Soltar el palo y ponerse. Viejo. Tú fuiste que me lo recomendaste. Ese personaje. Espérate, ese personaje está número uno en YouTube. El palo fresco, viejo. Bueno, ¿a qué hora sale? ¿A dónde lo dan? Así que, renunció. Él dijo que renunció. Sí, como dijo cuando nosotros lo votamos también. No, 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 no. Ya está bien. Viejo, ya para cerrar y ser sincero. Ya me voy a poner serio. Ser sincero, por favor. Porque quiero dormir bien. Me dicen las malas lenguas de los medios. Que para chimes le llega a uno todo. Sí. Que hay un audio tuyo circulando ahí en WhatsApp. Que votaron a Pedro Palermo y a Samuel Mata. Hermano de Fausto Mata. Ex integrante de Adonitv Show. Que trabaja en Telemicro. Diablo. Para meter al internacional Mamola a Capicúa. Que votaron a Samuel Mata y a Pedro Palermo. Para abrirme campo. Para que yo sea. Que ya está eso a ley de nada. Para trabajar con Philly. Con el otro muchacho que está ahí. Que discúlpame que se me fue el nombre ahora. Pero ya eso es a ley de nada. Quiere decir que eso es saliendo Pedro Palermo la semana que viene. Y tú entrando a formar parte de Capicúa Radio Show. Adonit. Si tú no lo sabías. Si tú no lo sabías. Te voy a alertar ahora. Y te voy a abrir los ojos. A Capicúa se le trancó el juego. Capicúa. Oye. El juidero que hay ahí. Porque no están marcando. Ni en radio. Ni en YouTube. Y yo solo venía diciendo. Capicúa. Oye bien. Cogen 200, 300, 600, 1000 views. Oye. Salen por emisora. Y salen por YouTube. Así que Capicúa. Ustedes. Quisieron virarse. Con el uno blanco. Y se le trancó el juego. Ahí no hay para dónde coger. Cierren esa vaina. Que eso no funcionó. Háganle el dúo. Al Open Mike. Háganle el dúo a la UCA. O sea. Prepérate. Vas para allá o no vas. Me va a mandar para el cementerio. Azaroso.